Al Fai Vitar, el trabajo que se ha hecho entró en todos los barrios de iluminación a nuevo, municipal, donde se hizo una línea toda nueva y se colocó 36 luminarias LED de 80 vatios. Una inversión importante cuando hablamos de iluminarias LED, ¿no? Sí, por supuesto, muy importante. Aparte de la iluminarias LED, toda la línea nueva, que eso abarca un montón, el presupuesto bastante grande. Pero felizmente quedó pronto y se pudo inaugurar para beneficio de todos los vecinos de aquel barrio, ¿no? El Puerto Seco. ¿Realmente también se hizo una inversión importante? ¿Y también el mismo tipo de iluminarias? También fue una ampliación de iluminarias, que llevó 32 iluminarias, que también abarca todo el barrio Puerto Seco, ¿no? El barrio Puerto Seco, entonces, finalmente ahora, un trabajo que cuántos días tomó entre los dos barrios aproximadamente. Nosotros, el barrio Puerto Seco, lo hicimos, así como el Fabio Vitar, lo hicimos con la ayuda de la misma empresa que está haciendo el recambio de iluminarias, que en algunos días libre de ellos nos prestaba la maquinaria y eso nos favoreció pila. Primero bajaron un poco el costo, porque al bajar la cantidad de días de trabajo, bajamos costo. Así que con la ayuda de ellos pudimos hacerlo, tal vez que en 45 días hicimos los dos barrios. ¿Entonces conforme con lo logrado hasta ahora? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque pudimos adelantar bastante. Son dos barrios más que van a tener iluminación y eso nos llena de alegría a nosotros, porque cada vez se va cumpliendo más aquel proyecto que Río Branco se ilumina.